¡Vamos a regresar a Japón para hablar con nuestro enviado especial a la zona del desastre, Fernando del Rincón, quien se encuentra en una localidad que quedó arrasada completamente, literalmente borrada del mapa, donde miles, miles de personas se los tragó el mar. Fernando, cuéntanos, ¿qué has encontrado allí? Patricia, ¿cómo estás? Muchísimo gusto saludarte. Estamos en Mini Misanricu, que está dentro de lo que es Miyagi. Va a pasar un vehículo en este momento que nos va a interrumpir un poco. Ahí estamos. Mini Misanricu, esta es la primera circulación que vemos durante muchas, muchas horas. Mini Misanricu, esta población en donde se había estado hablando a través de la prensa y lo hemos estado preguntando durante todos estos días, la desaparición o presunta desaparición de alrededor de 10 mil personas, de un total de 17 mil aproximadamente. Se maneja esta cifra pues muy genéricamente. Decidimos venir hasta acá para poder entender la gravedad de la afectación que recibió Mini Misanricu por el tsunami. Y en el camino ya vieron ustedes que nos topábamos con el centro, uno de los centros operativos de rescate internacional, donde están colaborando suizos, alemanes y japoneses. Ellos, particularmente los que vieron hace un momento, se dedican a buscar personas en esta zona para poderlas rescatar. Y cuando hablábamos con ellos ya nos explicaban, no quiero ser muy gráfico Patricia, pero tengo que explicarlo. La situación en teoría para estas personas que se dedican a los rescates sobre el paradero de estas 10 mil personas, pudiera ser que las 10 mil o alrededor de 10 mil fueron todas, todas tragadas por el mar. En la mañana cuando estaba haciendo un enlace con Café CNN, me decían, pero ¿cómo es posible que 10 mil personas sean arrastradas por el mar? Esta es posible, si toman como referencia lo que tengo a mis espaldas, esta casa completamente, o lo que era una casa completamente destruida, se alcanzan a ver ventanas, se alcanza a ver el techo, y lo que vemos enfrente es un astillero, son muchas maderas. Todas estas maderas son parte o eran parte de casas. Entonces, imagínate este escenario repetido por lo menos unas 100 o 200 veces hacia la costa. No tenemos aún luz de día, espero que puedan apreciar algo de las imágenes, pero no tenemos aún luz de día, dentro de unos minutos ya será posible apreciarlo y se los llevaremos a través de la señal de CNN en español. Pero esto repetido 100 veces hacia abajo, hacia la costa, es como un valle lleno de astillas, y efectivamente, Patricia, como ya lo mencionabas, desapareció completamente, Mini Misunraki, y este es el punto con mayor afectación. No pudimos llegar más abajo porque estaba bloqueada ya la carretera, no había paso, es decir, estaba derrumbada, ahora están trabajando en ella, por eso de pronto ven pasar este vehículo. Así que esperemos poder movernos un poco más allá. Por lo pronto, la teoría de los 10 mil es que se los tragó el mar, literalmente, con el tsunami, Patricia. Ahora, Fernando, impresionante lo que describes, impresionante la escena que tienes a tus espaldas. Y bueno, así como a muchos, a miles se los tragó el mar, muchos, me imagino, muchos cadáveres, estarían debajo de todos estos pedazos de madera, de tanta destrucción. Y la pregunta que te quiero hacer, Fernando, esta situación en Misanricus, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, ¿se repite a lo largo de las costas de Japón? ¿Esta es una de muchísimas poblaciones que quedaron en este estado después del paso de este tsunami? Qué bueno que haces la pregunta, porque sí hay zonas mayormente afectadas, pero en cuanto a la superficie, Patricia, esta es la más grave. Es decir, por ejemplo, Sendai, donde subimos y les presentamos las imágenes, claro, hubo una afectación grave. Pero a este nivel, el único lugar que ha recibido tal afectación, y tal vez también por las edificaciones, Patricia, recordemos que estamos aproximadamente a 60 kilómetros hacia el norte de Sendai, y las edificaciones aquí, pues no son las mismas. Es decir, no tienen la estructura de una ciudad con construcciones de concreto, sino que, pues, esta era más una comunidad o un lugar de campo. Es decir, las casas, como puedes apreciar, digo, en los escombros nos damos cuenta, muchas de ellas estaban construidas con madera. Hay mucho resto de madera, de columnas de madera, muy poco de metal o piedra. Entonces, la afectación es mayor también, porque el tsunami y la fuerza del agua arrasa mucho más fácilmente con estas edificaciones de madera. No hay otra que haya registrado un impacto tan amplio en su superficie como minimiza un rango. Ahora, la situación que te encuentras allí, me imagino que la vas a poder apreciar mucho mejor cuando amanezca allí en Japón. ¿Tú sientes que a tu alrededor hay equipos de rescate, hay movimientos, se está evacuando personal, o es, digamos, ya una zona en la que la gente perdió esperanza? ¿Qué hay a tu alrededor, aparte de este valle, como tú muy bien lo describes, de escombros, maderas y astillas? Patricia, no hay nada más que escombros, madera y silencio. Comentarte que en esta zona estuvieron ya trabajando, es decir, como tú ves, estamos parados en una vía, parte de una vía, esto es carretera, donde nos encontramos, y a los lados están los escombros. Es decir, los equipos de rescate ya pasaron aquí, abrieron paso precisamente para buscar personas, para buscar cuerpos, y se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, básicamente, en esta zona no se está operando más a esta altura. Es muy posible que, al punto al que no pudimos llegar más cercano a lo que sería ya el mar, precisamente, ahí todavía estén avanzando en la búsqueda de cuerpos. Pero aquí, el panorama es muy claro, ya se trabajó, se abrió camino, se quitaron escombros para poder tener acceso, pero aquí no hay más, aquí no hay más, Patricia. Ahora, de que pudiera haber cuerpos, lo comentamos, fue el primer comentario que hicimos cuando llegamos aquí, puede haber, puede haber, y muchos debajo de estos escombros, sin embargo, también no siempre pueden recuperarse los cuerpos que se encuentran bajo escombros en dimensiones de catástrofes como esta, ¿no? Ahora, ¿tú ves allí, Fernando, familiares que han llegado hasta esta población tratando de ubicar a sus seres queridos, tratando de dar con el paradero de algún conocido, gente llorando, gente desesperada, o allí ya, como tú dices, pasaron y siguen hacia la próxima localidad? No, 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 de hecho hemos visto a varias personas pasar hasta el punto donde pueden llegar con el vehículo en la esperanza de poder accesar hacia la cercanía con el mar, pero incluso nos tocó ver hace unos minutos una persona subiendo de paso a una mujer bastante afectada, de hecho íbamos a realizar una entrevista, pero no la vimos muy bien como para, quisimos respetar, quisimos respetar el dolor, así que, sí, Patricia, la gente sigue viniendo. Un dato muy particular en este sentido es que entran, están horas, durante muchas horas, pues buscando entre los lugares y después salen, pues con esta mala noticia no habrá encontrado nada, incluso nuestro mismo chofer ayer quebró en llanto al estar en Sendai, solo por el impacto de la escena, ¿no?, del escenario, así que, que sí, sí, Patricia, hay movimiento, pero es muy esporádico y te digo, desgraciadamente, hay que ser muy concretos, aquí no hay más nada que hacer, ya lo que pudieron hacer a un lado, los cuerpos de rescate y las maquinarias, está hecho, ya se trabajó, se buscaron los cuerpos que pudieron buscarse aquí, aquí, ya no hay nada más que hacer, la verdad que es un escenario desolador, ya con la luz del día, les podremos mostrar en su totalidad esto que es un valle de destrucción, un valle de destrucción. Fernando, devastador el relato y las imágenes, bueno, como lo decía yo al principio, hablan por sí solas, qué dolor, qué tragedia, qué magnitud incalculable, gracias por ese reporte, haremos contacto contigo más adelante, Fernando del Rincón, en una de las localidades totalmente devastadas por este tsunami. Gracias, Fernando.